Capacitación. Segunda parte. CILIMEX. Ingeniería química aplicada. En CILIMEX nos apasiona más que la calidad de nuestros productos. Nos importa profundamente el bienestar de todos y cada uno en nuestra cadena de producción y consumo. Nos esforzamos continuamente por cumplir con toda la normatividad aplicable a nuestra industria, asegurándonos de que nuestro trabajo siempre sea seguro, eficiente y responsable. Pero no nos detenemos ahí, hemos dado un paso adelante, comprometiéndonos voluntariamente a tomar medidas adicionales para proteger a nuestro planeta. Uno de esos compromisos es el Protocolo de Montreal, una iniciativa global para cuidar la vital capa de ozono de nuestro planeta. Porque en CILIMEX creemos en hacer lo correcto, no solo para nosotros, sino para todos. CILIMEX, comprometidos con el bienestar y la sostenibilidad. Seguridad. Como bien saben, la seguridad es muy importante para CILIMEX y todo empieza desde su línea de producción. Envasar un producto en aerosol es algo muy complejo, por eso contamos con el equipo ideal para la fabricación de latas de aerosol. Escogemos los envases ideales para la resistencia de temperatura y altas presiones. Contamos con el cumplimiento de las recomendaciones de la Federación Latinoamericana del Aerosol, en donde, por ser miembros del Instituto Mexicano del Aerosol, podemos estar más a la vanguardia y llevarles a ustedes un producto de alta seguridad y calidad. También en el uso de las válvulas y actuadores para un uso y eficiencia del producto, para que no se derrame y tampoco les expongan a posibles accidentes o explosiones. En el tema del etiquetado, las normas oficiales mexicanas nos promueven y nos alientan a llevarles a ustedes la información verídica, como los mililitros a qué es el volumen y los gramos al peso, para que ustedes tengan consciente qué producto van a escoger en el mercado. Siligete Plus es un producto de silicona para limpiar y lubricar componentes plásticos en equipos electrónicos. Es un lubricante potente que repele el polvo y protege contra la corrosión. También tiene propiedades dieléctricas. Es ideal para lubricar circuitos integrados, resistencias, condensadores, transistores y diodos. También se puede usar en sensores, interruptores y detectores infrarrojos. Precauciones. No es necesario agitar. Aplícalo directamente en las partes a limpiar y lubricar. Para áreas difíciles de alcanzar, utiliza el tubo de extensión. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar y lubricar. Van a ver cómo el equipo va a cambiar porque se va a hidratar, va a quedar con una capa de silicón. Y lo que va a pasar es que si cuando entreguemos el equipo en su reparación, va a quedar en esta forma. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener un equipo limpio y funcionando mejor que como está. Como vemos, lo va a aplicar en este ventilador. Lo va a dejar completamente limpio. Lo va a dejar con una capa de silicón. Pero aparte, como va a entrar en el vástago del ventilador, va a ser las veces de lubricación. No vamos a necesitar quitar ni abrir nada. Simplemente estamos en un mantenimiento interno preventivo. En los últimos años, la tecnología ha experimentado cambios constantes, lo que nos brinda oportunidades para buscar soluciones innovadoras. En Silemex no solo somos fabricantes de productos en aerosol, también somos facilitadores que ofrecen soluciones de calidad de manera muy eficiente. La innovación y la sustentabilidad son parte integral e identidad, así como ADN en Silemex. Hablándoles concretamente de un producto, nuestro Compostat, limpiador de pantallas de 170 mililitros. Compostat es un aerosol limpiador de pantallas especialmente diseñado para eliminar grasa y suciedad de manera segura, en todo tipo de pantallas. Ideal para limpiar y eliminar la estática de pantallas de TV, LCD, LED, OLED, QLED, NanoCell, pantallas táctiles, celulares, laptops, tablets y lentes de cámaras, tanto de video como de fotografía. Precauciones, no aplicar en superficies pintadas sin hornear o pigmentadas, evitar exposición a temperaturas superiores a 50 grados centígrados y fuego directo, no dejar dentro del automóvil, mantener fuera del alcance de los niños. Con el limpiador Compostat en aerosol, limpiador de pantallas y multiusos, ve cómo queda la pantalla. Les dije multiusos, porque también limpia plásticos y metales. Ahora, usamos nuestra microfibra y vean la diferencia de cómo quedó tu equipo. Es una microfibra nueva, la acabo de desempaquetar. Así es, cómo quedaría tu equipo. Y todo lo que remueves, de suciedad. Sostenibilidad. En Silimex estamos comprometidos en reducir nuestra huella de carbono y promover hábitos de consumo sustentables. Trabajamos con nuestros clientes para impulsar la transformación hacia una economía baja en carbono, estableciendo alianzas en el mundo TAI. Implementamos iniciativas como oficinas sustentables y el uso de energía renovable. Silitec es una grasa de silicón que mejora la transferencia de calor en componentes eléctricos y electrónicos, logrando un equilibrio térmico óptimo. Es eficaz en el montaje de procesadores y elementos electrónicos de potencia y actúa como un aislante de calidad, previniendo fallas por humedad en diversos componentes. Es adecuada para diodos, puentes, rectificadores, amplificadores y sistemas de alta temperatura. Ahora vamos a ver lo que es el Silitec, que es una pasta disipadora de calor, pasta que aguanta 220 grados de temperatura. Como saben ustedes, el disipador, la pasta, va entre el disipador de calor y la tarjeta madre para que nos saque el calor, que es esta parte de aquí. Les queremos agradecer el tiempo que nos dieron para esta capacitación. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya servido mucho para entender por qué Silimex es su mejor opción. Nos vemos pronto. Hasta luego. Una capacitación de Silimex. Ingeniería química aplicada a la vida.